Oigan, hablando de molestar, pues que Ingrid Coronado, ay, como la ven, porque ya ves que se ve como muy namasté y muy espiritual. Se ve un mujerón, como dice su libro. Sí, y una mujer muy trabajada y lo que quieras. Híjole, yo tengo un problema con esto, ¿eh? Sí. Porque a mí me parece que a los adultos mayores, híjole, no se puede hacer lo que se está planeando. Y sobre todo a mí me parece, ¿sabes? Muy injusto que Fernando del Solara haya hecho un testamento y su exmujer Ingrid Coronado le esté queriendo impugnar. Él dejó un testamento diciendo, mi madre va a vivir en tal propiedad mía hasta que ella quiera y pueda, ¿no? Sí, pues toda su vida si quiere, ¿no? Exactamente. Sí, porque si ella dice, pues me regreso a Argentina, pues ok, pues ya va a dejar la casa. Claro. O... Pero la puede vender, ¿no? Si se va. ¿Eh? Supongo que los pensamientos de Fernando es, si te regresas a Argentina, pues puedes venderla. No, 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 no. Ah, era nada más prestada. Exacto. Vive aquí hasta que ella decida para que cuando ya después esta casa pasa a manos de mis hijos. Ok. Ok. Eso es lo que dejó en el testamento estipulado. Ahora la pregunta es, ¿tú es para qué haces testamento si la gente no lo quiere respetar? Pues es que haces testamento y la gente hace chanchullo de mil maneras para no respetar el testamento. Vamos poniendo cosas claras. Si esto es real, a mí me parece que entonces la cuestión, esto es una cuestión moral, Jesús. Es una cuestión de no respetar lo que tu ex marido te hayas llevado de latiz nada con él, pero está dejándole algo a su madre, que es un adulto mayor que acaba de perder a su esposo y a su hijo. Sí, pues está feo como lo mires. O sea, aquí el cuestionamiento es, ¿es en serio? Por más mal que te caiga la señora, por más mal que te llevaste cuando estabas casada con Fernando, te cae. Que la vas a despojar, la vas a sacar a la abuela de tus nietos, la vas a sacar de esa propiedad, siendo que su hijo dejó estipulada otra cosa, le vas a impugnar la última decisión para su madre. Ahí sí es no tener madres, y esto es verdad. Vamos a ver qué dice Ingrid, ¿no? Con todas sus letras, o sea. Ya le tumbaron una a TV Notas. Esto está muy feo, esto está muy, muy feo. Que a un adulto mayor, después de haber perdido al hombre con el que estuvo casada toda su vida, y luego perder a su hijo, como perdió a Fernando, y todavía la vas a sacar a de su casa. No, 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 no. Pero, insisto, voy a volver a decir lo mismo que acabo de decir, si esto es real, es un horror, es un horror, es una cosa terrible lo que podría estar a punto de suceder. Si esto es una mentira, que salga y lo aclare. Como lo hizo Paul Bestanley. Exactamente, que salga y lo aclare, porque aquí sería no tener nombre. Mañana a ver qué reacción o qué dice Ingrid Coronado. Es que en serio, por más mal que te haya caído una persona, las circunstancias de esa persona. Son difíciles. Y además esa propiedad era de Fernando. Fernando trabajó también muchísimo, hasta enfermo trabajaba, ¿no? Ajá, sí. Y él decidió qué hacer con su casa. Sí. Ah, no. Ahí sí, repito, porque luego tengo que repetir las cosas muchas veces, porque luego hay muchos reclamos innecesarios. Si esto es real, está de la fregada. Ahí está. Se tenía que decir y se dijo. Finalizamos la encuesta, 69% quiere que Galinea Montijo deje hoy, 31% dice que no. Y bueno, pues... Y nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a la segunda transmisión del día en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Regresamos. Regresamos. Regresamos.